3, 2, 1 ¡Gracias! Derecha 3, izquierda 5, en loma Derecha 3, en derecha 2, larga Derecha 3, 50 Derecha 3, se cierra Derecha 3, 30 Derecha 4 Derecha 2, larga Derecha 3, 50 Derecha 3, 70 Derecha 4, en loma, 70 Derecha 3, en loma, 50 Derecha 3, en izquierda 4, en loma, 100 Derecha 4, en loma, 50 Cruce derecha, 30 Izquierda 3, 70 Derecha 3, en loma, izquierda 4, en derecha 3 Recto, 70 Izquierda 3, derecha 3, se cierra 30 Derecha 4, derecha 6, en loma Derecha 3, en loma, izquierda 2, larga Derecha 3, girado Derecha 4, 30 Derecha 4, 30 En loma, izquierda 1, se cierra 30 Derecha 4, en loma, izquierda 3, 50 Derecha 3, 10 En loma, derecha 2, 50 En loma, derecha 4, izquierda 4, larga En loma, derecha 4, en loma, 70 Derecha 4, 70 Derecha 4, 70 Derecha 3, 30 Derecha 4, izquierda 3, 30 Derecha 4, izquierda 3, en loma, derecha 6, 30 Derecha 4, en loma, derecha 4, en loma, derecha Derecha 4, y recto Derecha 4, en loma, derecha 30 Derecha 4, en loma, derecha 1 Derecha 3, derecha 6, en loma, derecha 3, 70 Derecha, 6, en loma, 150 Tierra, 4, en loma, derecha, 4, 30 Derecha, 4, 100 Derecha, 3, 50 Izquierda, 2, larga, 1 Derecha, 4, derecha, 6, en loma, 50 Izquierda, 3, 30 Fuente, derecha, 50 Izquierda, 6, en loma, derecha, 4, en izquierda, 3, 70 Derecha, 4, en izquierda, 5, y derecha, 6, en loma, 70 Recto, izquierda, 4, en loma, 100 Izquierda, 3, en loma, 150 Cuidado, recto, salto Izquierda, 2, 70 Tierra, 4, 100 En loma, 30 Derecha, 3, 10 Derecha, 4, izquierda, 6, en loma, 30 Fuente, derecha, 30 Derecha, 3, en Y cuerda, 2 Derecha, 3, en loma, 30 Derecha, 4, en izquierda, 4, 70 Derecha, 3 Y cuerda, 2, de tierra, en Derecha, 3, en izquierda, 4, en loma, 10 Flute, derecha, 30 Izquierda, 3, en loma, 10 Meta Y cuerda, 3, en loma, 10 Uwuk Y werdet, 5, en loma, 10 Mocerda, 0 Y muro, 6, 1, 0 Derecha, 6, 1, 0 Derecha, 7, 1, 0 Gracias.